Esta es una actividad que se conforma dentro de un programa de cooperación académica con Francia. Es el programa de cooperación académica de Francia para América Latina y el Caribe. Y participamos tres equipos docentes de esta facultad, de la FADU de LAR, del Taller Martín y de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes. Tiene como objetivo una mirada reflexiva, crítica, sobre la situación en particular de los centros urbanos de estas ciudades con problemáticas que tienen sus diferencias, pero sobre todo tienen su semejanza en cuanto a las situaciones que atraviesan los centros, que nos interesa mirar para dinamizarlos, para rehabilitarlos, para dotarlos de otras condiciones, dado que es allí donde en general se concentra la mayor cantidad de servicios, de equipamiento, está la historia, la memoria de nuestras ciudades. Así que bueno, en eso estamos trabajando en todas estas ciudades y estas facultades. El programa conforma misiones y seminarios workshop que se van realizando en cada una de las ciudades. Fuimos a Nantes en abril, también en Montevideo en septiembre y ahora recibimos a los colegas buruguayos y franceses, a los profesores, en la facultad, en este seminario workshop, que ahora los colegas van a detallarle, pero que básicamente tiene ese sentido, un sentido de volver una mirada reflexiva, comparada también, porque son tres ciudades con sus particularidades. Si bien las tres son ciudades costeras, es tanto Santa Fe y lo hacemos extensivo a Paraná, como Montevideo y como Nantes, tienen esa particularidad que le da un perfil singular al tema. Entonces bueno, sobre eso estamos trabajando con muchos estudiantes que están participando en cada una de las instancias y en las ciudades en las que estas actividades se realizaron. Y ahora vamos a hablar con el arquitecto Marcelo Gualano de la Universidad Udelar de Montevideo. El arquitecto Gualano nos va a detallar cómo fue la dinámica de este seminario y cuál es la importancia de tener una visión o de realizar un ejercicio de urbanismo comparado, que pueda ver las distintas realidades de ciudades que tienen ciertas similitudes. En el workshop que estamos desarrollando en la UNL, acá en Santa Fe, estamos trabajando en Santa Fe y en Paraná, como paisajes territoriales para operar. Y lo que se ha tomado como tema es la oportunidad para poder pensar ciertas estructuras en desuso que han estado siendo ocupadas, en el caso de Paraná, mayoritariamente por estacionamientos. Y en el caso de Santa Fe también y por los atravesamientos de las galerías. Entonces lo que es interesante es ver cómo estas perforaciones o carios que está teniendo la ciudad pueden ser repensadas de otra manera. Pero sobre todo porque es un tema que se pone sobre la mesa. O sea, el automóvil necesita ser estacionado en las ciudades centrales. Eso hace que operadores utilicen determinados baldíos que quedan disponibles para utilizar como estacionamientos y empiezan a perforar un poco la ciudad. Entonces aparece la temática del auto como una posibilidad para pensar. La posibilidad de que esos espacios no sean estacionamientos y puedan ser infiltraciones de espacio verde o espacio público en una ciudad central que está con poco espacio verde, poco arboleda. Sobre todo en estos temas de temperaturas altas que tiene Santa Fe. O sea, poder imaginar una ciudad más amigable con el paseante. Entonces, posibilidad uno de las caries que tienen estos estacionamientos. Entonces, esa es una pregunta que queda sobre la mesa. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer con estos espacios? En esto de refuncionalizarlos en plan espacio público. Y eso de alguna manera empieza a generar atravesamientos transversales en la ciudad que ya fue planificada en callos y manzanas. Entonces aparecerían estos atravesamientos en el otro sentido que empezarían a conectar diferentes áreas. Entonces, estamos trabajando en eso y los estudiantes están tomando la ciudad partida en sectores de las seis manzanas más o menos y están repensando una ciudad futura. De alguna manera lo que estamos intentando motivar es un pensamiento que tironee un poco más de la visión que podemos tener hoy de la ciudad o de lo que puede ofrecer la ciudad. Entonces, estos workshops lo que intentan es poder pensar afuera de la caja. O sea, poder amplificar un poco la mirada y generar quizás operaciones que no son tan reales en el corto plazo, pero que pueden disparar como algunos pensamientos posibles de ser llevados adelante. Y otra cuestión interesante de este abordaje es el traslado de los problemas académicos en políticas públicas. Muchas veces lo hemos charlado aquí en Proyectar de cómo desde la visión de la universidad muchas veces se observa al urbano, se estudian ciertos fenómenos, pero luego no son incorporados en las agendas públicas, en los decisores políticos que pueden llegar a aplicar soluciones a los problemas que tienen nuestras ciudades, que la tienen a mano a ese saber dentro de la academia, pero que muchas veces no se traducen en políticas públicas. Una forma es que la academia y los arquitectos de alguna manera hagamos agenda esto en los que toman decisiones, que estas cosas se visibilicen un poco más. Ni más ni menos esto que está pasando ahora de conversar contigo forma parte de estas exposiciones externas de fuera de la academia. La ciudad es algo que está siempre en agenda, no necesariamente en la agenda quizás más de gobiernos locales, pero es una agenda que la academia siempre tiene presente porque la ciudad es un territorio en constante crecimiento y cambio. Y por lo general muchos cambios son más que nada tomados desde marcos privados y de oportunidad que necesitan una mirada como más a largo plazo, una especie como de master plan que sea capaz de prever ciertas modificaciones en la ciudad. Creo que eso es fundamental. Creo que la academia, nosotros como nosotros deberíamos operar más afuera. Creo que la opinión debería ser más que escuchada, más dicha. O sea, poder tener como mayor apertura de comunicación en esos temas. Y me da la sensación también que en la sociedad no se da mucho cuenta de la importancia que tienen las ciudades en las que viven. O sea, como que deberían hacerse más cargo de cuidar su ciudad. Hay como un consumo inmediato. Creo que las lógicas de mercado globales consumen ciudad sin mucho criterio. Y no tenemos una mirada a largo plazo. Creo que eso es fatal. O sea, creo que los gobiernos locales miran en sus tiempos electorales y las miradas lejanas cuestan mucho porque muchas veces ponen en cuestión valores de ciudad, valores de territorio. Es que un pequeño movimiento altera tramos enteros de ciudad. El definir que una terminal de OVN igual en un lugar o en otro define cambios muy grandes. Entonces deberían haber como miradas a mucho más largo plazo seguro. Sobre todo en estas ciudades latinoamericanas, que no tenemos un crecimiento tan grande. Pero como el tiempo pasa, no nos damos cuenta y la ciudad se fue para un costado sin darnos mucha cuenta. Y en este sentido le preguntamos al arquitecto Gualano qué es lo que dejan actividades como esta o este seminario en particular como corolario, como un resumen de todos los temas trabajados allí. Esta actividad que termina siendo de siete equipos trabajando y operando en Paraná y Santa Fe termina en una exposición que está formateada en términos editoriales como para que las piezas que ellos están trabajando terminen conformando un dossier o una publicación. Eso va a depender de las economías que podamos conseguir. Pero sí queda un documento de estas operaciones, ideas, conceptualizaciones que me parece que es buenísimo primero para la academia, seguro, porque construye una información para opinar, trabajar y seguir trabajando en eso. Lo lindo de estas instancias son instancias que abrimos puertas porque no es que esto cierra una idea o un proyecto, sino que pone preguntas sobre la mesa para seguir pensando. Entonces me parece que eso también hay que sacarle la importancia que tienen estos workshops, que no es que se cierra y se piensa y se termina. Esto es más abrir que concentrar una opinión. Me parece que eso es súper interesante de estas instancias. Te hablo de Nantes, que no es latinoamericana, de Montevideo y de Santa Fe, Paraná, en nuestras regiones. Y estamos trabajando, te diría que, en dos aspectos que compartimos de alguna manera. Uno tiene que ver con este tema de la ciudad, las áreas centrales y las sustituciones de usos. Y ahí tenemos el caso de Nantes, que es un ejemplo fantástico de reconversión urbana desde una política pública que produce una ciudad de enorme calidad, fuertemente equipada, accesible, diversa. Eso está concretado ahora a partir de una transformación que lleva unas décadas, porque las cosas en las ciudades llevan tiempo. La relocalización de las actividades portuarias e industria naval, que se fueron de Nantes a San Nacer, en la desembocadura del río, en el océano Atlántico, y tomaron una enorme porción de ciudad que había quedado vacante y generaron esa reconversión. Eso, de alguna manera, en un área muy central. Eso, de alguna forma, nos guía a procesos que, vacancias de las áreas centrales, tenemos en las ciudades latinoamericanas, en el sentido de esta cuestión de cuánto juega lo público, cuánto conseguimos que la economía urbana sea a cargo de poder dirigir estos procesos y cuánto permitimos que sea simplemente el mercado el que establece las reglas. Esa es, digamos, una gran lección que tenemos de Nantes. Por otro lado, hay una cuestión, si uno se va muy a la escala territorial, que particularmente Nantes y Santa Fe comparten, que tienen que ver con territorios fluviales y fuertemente marcados por la relación con el agua, las crecidas, las sequías, las transformaciones que se producen en el territorio. Allá ellos tienen, además, algunas transformaciones artificiales bastante más radicales que las nuestras. Y entonces eso también se transforma en un objeto complejo de proyecto. Y si se quiere, todas estas conversaciones, estos asuntos que tienen que ver con las ciudades y sus territorios, en el fondo confluyen en un cambio de paradigma que claramente está instalado en la discusión de las ciudades y nos atraviesa a nosotros en nuestros trabajos, que es, hay una dimensión ambiental, una enorme responsabilidad ambiental que está en el centro de lo que debemos hacer pensando y actuando en territorios y ciudades. Una dimensión ambiental que hace 40 años era importante, pero era subsidiaria. Ahora esto está en el centro. Y cuando decimos en el centro y pensamos en todo lo que ha sido las transformaciones que se han hecho a los territorios más naturales en estas regiones horizontales, fluviales y sometidas a las pulsaciones del clima y del cambio climático, ahí tenemos unos asuntos muy importantes. Y acá aparece una cuestión que se está analizando mucho en distintas urbes del mundo y es el problema de la temática ambiental y el impacto ambiental de las ciudades. Y a partir de allí, repensar esta idea de repoblar los centros, los centros históricos, que muchas veces convertidos en usos comerciales o de oficinas o administrativos, han replegado su función residencial. En este sentido, hay una lógica opuesta entre repoblar los centros o que las ciudades crezcan en las periferias, algo que termina siendo muchísimo más contaminante para todos, por la construcción en sí misma, por la ampliación de la huella urbana, pero también por el uso del automóvil. Y ahora particularmente pensando y capaz que trasladando una experiencia a Montevillana que tengo entendido que de alguna forma también repercute en estos territorios tan próximos, tiene que ver con que hay un asunto que es profundamente ambiental, pero que podemos verlo desde otras lógicas, que tiene que ver con la importancia de los centros urbanos en términos de su potencial de repoblarse y de cargarse de actividades urbanas de calidad. Esto que parece algo, digamos, de alguna forma a contratendencia de lo que han sido los procesos que nuestras ciudades han vivido, creación de nuevos centros, shopping centers, centros comerciales, oficinas, en lugares afuera de los centros que habían sido los tradicionales ámbitos representativos en nuestras ciudades, más en el caso de Montevideo creo que es emblemático, Montevideo y su área metropolitana, a lo largo de los últimos 20, 30 años han mantenido la misma cantidad de población, pero la población que vive cada vez más lejos. En el fondo hay razones culturales que tienen que ver con haber adquirido un imaginario de película americana, de poder vivir en mi casa con mi fondo, mi frente, mi parrillero, y no asumir o no visualizar que por ahí estoy perdiendo un par o tres horas de mi tiempo desplazándome. Por un lado está esa realidad y por otro lado también hay una realidad mucho más dura que es de carácter económico y es que la gente que no tiene recursos accede a suelos mucho más baratos o a suelos informales en las periferias de las ciudades. Y ahí esto que parece un problema urbano, los centros se nos vacían, la gente vive cada vez más lejos, o un problema de economía urbana que tiene que ver con las infraestructuras, que hay que seguirlas extendiendo, las líneas de bondis que cada vez tienen que recorrer más kilómetros para mover a la población, en realidad es también un problema ambiental y urbano central. Si nosotros logramos producir un centro de calidad y encantarnos con la idea de que en nuestros centros tenemos oportunidades de vida de calidad en enfoques post-COVID, donde la vivienda ya no es un apartamento para vivir en el centro, sino que empieza a incorporar otras complejidades en las relaciones interior-exterior y en la calidad urbana y en la calidad del espacio público, seguro que vamos a tener una enorme oportunidad desde el punto de vista de la calidad urbana y desde el punto de vista ambiental en el sentido de dejar de consumir energía y tiempo, tiempo de vida, en trasladarnos. Y ahora el arquitecto Orelliani nos va a detallar sobre quiénes son aquellos sectores sociales que pueden elegir dónde vivir, porque aquí también hay una cuestión fundamental, la elección de la vivienda o el acceso a la vivienda no es igual en todas las clases sociales y qué implica justamente esta decisión de irse a vivir en las afueras o vivir en el centro de las ciudades. La clase media y la clase alta probablemente lo hacen desde un paradigma cultural, los sectores más bajos con menos acceso a recursos desde un punto de vista económico, pero son pulsiones hacia afuera y eso es insostenible en términos económicos. Nos segregamos culturalmente, no vivimos juntos y la ciudad es un espacio para todos y en ese sentido los centros son justamente los espacios que nos deben re seducir, re invitar a ser parte de ellos, a vivir, a disfrutarlos en términos de... Por eso es muy importante esa oferta de vivienda, pero sobre todo de actividades, de espacio público de calidad, encontrar cosas que no esperábamos en el centro. Por eso es que nos importa mucho el trabajo del workshop como una instancia en la cual trabajar construyendo imaginarios, que por ahí alguien los mira apegado a decisiones de muy corto plazo, ya sean de política pública o de cómo invierto aquí, y pueda decir, esto es irrealizable, pero en realidad las ciudades cambian motorizadas por sueños, por ideas fuertes que cuando son exitosos esos procesos de cambio tienen y están vistos desde la esfera pública, desde lo colectivo y lo social, tienen la posibilidad de generar transformaciones de vida positivas y en realidad este fenómeno que estamos describiendo, del que estamos hablando, en realidad tiene muchas cuestiones negativas. Y Luis Orellani, decíamos, además de ser docente universitario, es funcionario en el área de planeamiento de la ciudad de Montevideo, tiene políticas públicas a cargo. Entonces le consultamos por dónde comenzar a revertir esta lógica de justamente implementar políticas, repoblar los centros de las ciudades, con políticas de definición directa, con medidas concretas o tratando de lograr cambios culturales, de cambiar mentes. Cómo lograr llevar esto a la práctica. Y el caso que está intentando aplicar Montevideo con la ciudad vieja, la parte histórica donde está el centro justamente de toda la ciudad con las principales funciones administrativas que ha dejado de ser un lugar elegido como residencia. Claro, las mentes no se cambian con discursos, las mentes en términos urbanos se cambian con oportunidades, con situaciones. También es verdad que, y en eso la academia tiene un papel importante, en instalar imaginarios, pero definitivamente se cambian a través de políticas públicas urbanas, lo más articuladas posible, que articulen todas las dimensiones. En el caso de Montevideo nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por la recalificación de la ciudad vieja, del centro y de una ciudad intermedia consolidada. Montevideo tiene una ciudad de muy buena calidad en términos de servicios, de espacio público, de arbolado, de calidad de calle, en enormes tramos de la ciudad, y tenemos ahí unas oportunidades de acceso a la vivienda, al suelo y a la generación de espacios públicos de nuevo cuño, más la invención de actividades de encuentro, equipamientos, que es muy fuerte, muy importante. Me voy al caso de Ciudad Vieja y ahí te puedo hablar de cosas que estamos haciendo en simultáneo. Estamos incrementando, multiplicando los ejes peatonales con semipeatonales, dos calles, estamos creando una calle en el borde de Ciudad Vieja Parque, un parque lineal, a la vez que estamos ofreciendo suelo para vivienda, estamos generando unos pequeños programas de vivienda para alquiler y de esa manera estamos también permitiendo un acceso equitativo al suelo, tanto el suelo para cooperativas de vivienda, que accede a un mecanismo, tiene un mecanismo del Ministerio de Vivienda, de acceso a la vivienda que tiene un componente social, digamos, de subsidio, la tierra que es la que provee la intendencia también, permitir que más gente distinta, viva, en la Ciudad Vieja es muy importante, tener espacios públicos de calidad y también tener ofertas de actividades públicas de calidad. En ese sentido estamos trabajando en la refacción de una parte de un antiguo y gigantesco club que quedaba en el borde entre el puerto y la ciudad, en la Ciudad Vieja, para tener un equipamiento público, deportivo, compartido con la Universidad de la República, piscina, canchas, gimnasios, que esté dirigido al acceso a la comunidad, a los vecinos del barrio y de esa manera posicionar a la Ciudad Vieja como un entorno diverso, con actividades, con ofertas crecientes y diversas. Han habido otros procesos de transformación anteriores a los que estas cuestiones que refieren al último periodo de gobierno que te conté, que han venido acumulando en ese sentido. La refacción del Teatro Solís hace unos años, tenemos un teatro de primer nivel sobre un teatro italiano del siglo XIX. La sede de la Corporación Andina de Fomento, donde se alejó la Cinemateca Uruguaya, que es la institución que ofrece cine de calidad. Y la construcción de espacio público, proyecto hecho a través de un concurso. Hay tramos de ciudad que están entre la Ciudad Vieja y el centro, que están viviendo procesos de reconversión interesantes, de buena calidad, generados a partir de la acción de políticas públicas, coordinadas en este caso con la Corporación Andina de Fomento, o con otros actores públicos o los multilaterales para tratar de ir traccionando esa creación de una ciudad más atractiva. ¡Gracias!